Hay algo esencial que no es invisible a los ojos, el arte. Es por eso que abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales, los artistas. Grupo Octubre presenta Música Esencial. Hoy en Música Esencial nos visita Germán Faviere. ¿Cómo estás Germán? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Contanos, ¿qué vas a tocar? Voy a hacer una chacarera de los hermanos Simón, chacarera de un triste. Buenísimo. ¿Alguna pieza más? Voy a hacer después Zamba para un amigo, que obviamente es una zamba. Una canción muy linda también. Así que bueno, esos dos temas. Perfecto. Germán, antes de escucharte, una última preguntita. ¿Qué es esencial para vos en tu vida? ¿Qué es esencial? Bueno, vivir con mis convicciones y el amor. Creo que el amor es esencial. Sin amor no hay proyectos, no hay arte. Quizás no estaríamos acá, ¿no? Bueno, gracias Germán. Te escuchamos. Para qué quiero vivir con el corazón deshecho. Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste. Por engaños hacia mí, o vida lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu cariño esperaba. ¿Por qué jugaste conmigo? Vida, si te he ido la traba. Yo del mundo me olvidé. Des engaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, vida en mi alma se dura. No hay remedio, ya no sé para qué voy a buscar. Tan deshecha tengo el alma que inútil sería borrarlo. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando. Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. Seguí guitarra, seguí, rindo por lo que me hiciste. Paseando toda la noche la chacarera de un triste. Yo te quiero contar, venite y escucha, sentémonos junto al fogón. Dicen por ahí que todo sigue igual, que nuestras almas están muertas. Tanta capacidad para satisfacer mensajes que controla el rey. Dicen por ahí que todo sigue igual, cuídate de las apariencias. Que no se apague, que no se apague. Dicen por ahí que todo sigue igual, la noche recién comienza. Yo te quiero contar los tiempos que vendrán. No perdamos la razón, dicen por ahí que todo sigue igual, cuídate de las apariencias. Tanta capacidad para satisfacer mensajes que controla el rey. Dicen por ahí que todo sigue igual, cuídate de las apariencias. Dicen por ahí que todo sigue igual, cuídate de las apariencias. Que no se apague, que no se apague. Dicen por ahí que todo sigue igual, cuídate de las apariencias. Dicen por ahí que todo sigue igual, cuídate de las apariencias. Ah, ah, ah